Yo pienso que no son tan inútil las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutirtelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura Tal vez es que me estoy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paraíso Se dice que, con cada hombre, hay una como tú Pero mi sitio nuevo, lo comparas con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea Un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales, mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso, tú me ves hacerme duro